Hola y bienvenidos a este nuevo video, nosotros somos casi místicos y el día de hoy hablaremos sobre historias de testigos oculares sobre mundos paralelos y en este video hablaremos desde mundos donde famosos simplemente no existen hasta otros donde no éramos la especie dominante, pero antes de comenzar no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones y sin más comencemos. Número 5. El hombre que despertó en un mundo donde los Beatles nunca existieron. En 2009 un usuario de Reddit con el nombre de bla 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 man compartió una experiencia que tuvo cuando se despertó en un mundo donde los Beatles nunca existieron, según su relato todo en su vida había sido normal hasta el momento en que descubrió que la banda nunca había existido. Todos sus amigos y familiares se burlaron de él, le dijeron que estaba loco, pero él estaba seguro de que recordaba la música de los Beatles y sus letras. Esta historia se hizo viral en línea, con muchas personas debatiendo si el usuario había experimentado realmente un universo paralelo o si simplemente estaba confundido. Aunque es difícil verificar la historia, sigue siendo un ejemplo fascinante de la idea de que podría haber mundos alternativos en los que la historia se desarrolló de manera diferente. Número 4. La mujer que vivió en un universo donde la Tierra era invadida por extraterrestres. En 2008 una mujer que se hacía llamar Inverness compartió su historia en un sitio web de conspiraciones. Según su relato se despertó un día en un mundo donde la Tierra estaba siendo invadida por extraterrestres. Según su historia la gente estaba luchando contra los extraterrestres en las calles y ella misma se había unido a un grupo de resistencia. Inverness afirma haber vivido en este mundo durante varias semanas, antes de despertar en el mundo real de nuevo. Número 3. El hombre que vivió en un universo donde los coches no tenían ventanas. En 2012 un hombre que se hacía llamar Darryl compartió una historia en un foro de internet. Según su relato se despertó un día en un mundo donde los coches no tenían ventanas. Según su historia la gente había desarrollado una tecnología diferente para evitar que el viento y la lluvia entraran en los coches y los coches parecían ser más aerodinámicos. Número 2. La mujer que vivió en un mundo donde los osos eran la especie dominante. En 2016 una mujer que se hacía llamar Diana compartió su historia en el sitio The Mandela Effect. Según su relato se despertó un día en un mundo donde los osos eran la especie dominante en la Tierra. Según su historia los osos habían evolucionado para ser más inteligentes y habían creado una sociedad compleja en que los humanos eran considerados animales peligrosos y se les cazaba por deporte. Diana afirmaba haber vivido en este universo durante varios meses antes de despertar en el mundo real de nuevo. Aunque su historia es difícil de verificar se ha convertido en un ejemplo fascinante de cómo la evolución puede dar lugar a mundos alternativos. Número 1. El hombre que vivió en un mundo donde la Antártida era habitable. En 2018 un hombre que se hacía llamar John compartió su historia en un foro de internet. Según su relato se despertó un día en un mundo donde la Antártida era habitable y estaba poblada por una gran variedad de vida animal y vegetal. Según su historia los humanos habían establecido una colonia en la Antártida y estaban prosperando en un clima más cálido. John afirma haber vivido en este universo durante varios meses antes de despertar en el mundo real de nuevo. Y aunque su historia también es difícil de verificar muchos usuarios afirman también haber experimentado visitar ese otro universo. Si realmente te ha gustado este video regálanos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que puedas recibir un aviso de cada vez que publiquemos un nuevo video. Hasta pronto.